Pues de nuevo estamos en ruta con el Dacia Sandero. Estamos en Rellegu y nos vamos ahora a hacer las famosas pasarelas. Ya veremos, porque ahora ya las han agrandado un poquito. Hay como casi un kilómetro, así que allá que vamos. Ya os contamos. Pues ya estamos en las pasarelas y vamos a ver qué tal. Vamos para allá. Vamos. 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 Y esto es todo, amigos. Hasta aquí hemos llegado. Ya aquí se nos acaba el camino. Se nos ha hecho cortito. Se nos ha hecho muy corto. Pero bueno, es bonito. Bonito de ver. Pero bueno, aquí se nos acaba. Ahora vuelta otra vez para atrás. Chao.